Almas de mi pago Atiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas corazón y un manto de plegario Para calmar el dolor que hoy me doble en el alma Dame fuerzas corazón y un manto de plegario Su almita llena de paz cobija mis nostalgias Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz cobija mis nostalgias Abre de luz libre al sol echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer régame de esperanza Abre de luz libre al sol echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza Cuando imagino en su voz mamá en cada mañana Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias No, con mi vientre no estás para curar tus nadas No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Abre de luz libre al sol echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer régame de esperanza Abre de luz libre al sol echa a volar tus alas A ver sin estribos Las palmitas arriba a todo el mundo A toda la gente del norte Sol de los Andes con la bruja Salguero ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Hermosa flor de la puna, dulce y bella morena Aerosa como la salla, sencilla como la queña Hermosa flor de la puna, dulce y bella morena Aerosa como la salla, sencilla como la queña Llevas el sol de los andes, aliente como el cingar Tiena aurora de la paz, nieve de liri marí Llevas el sol de los andes, aliente como el cingar Tiena aurora de la paz, nieve de liri marí Chorita, baila chorita Latinoamérica en Africa Latinoamérica en Africa Latinoamérica, chorita Baila chorita Latinoamérica en Africa Latinoamérica, chorita Baila chorita Latinoamérica, Náufrica, Latinoamérica, Náufrica, Latinoamérica, Cholita Cholita I'm a little boat Santiago te vuelvo a ver, hoy que encontré mi raíz, mi origen y mi lugar que pronto me hacen feliz Erranque al amanecer, te vuelvo a necesitar, al ver que mi corazón despierta en un salitrán Seré la tan nocturna, que perfumo mi niñez, vida la con caja y luz de luna y amanecer, mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol, que en ola ya hay música, rendirá mi corazón Con mi guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar Me ayuda la soledad de un largo peregrinad De nuevo vuelvo a sentir mi sangre color mistón Y al duende del italiar, pinquearme en el corazón Quisiera ayudar mi piel, con sol de salita y sal, camino un tiempo mejor Ser jardón y quebrachar, mi origen y mi lugar Esquicho de sol a sol, que en ola ya hay música, rendirá mi corazón Esquicho de sol a sol, que en ola ya hay música, rendirá mi corazón Gracias.